El Ayuntamiento Municipal de Ocosingo inauguró obra de pavimentación en el barrio Laja Tendida. La actual administración que dirige el licenciado Jesús Oropesa Nájera continúan innovando estrategias para el desarrollo de Ocosingo. Como parte de estos trabajos, en pasados días, el arquitecto Ulises Gordillo Córdoba acudió en representación del mandatario municipal al barrio Laja Tendida, en donde se llevó a cabo la inauguración de la pavimentación de las calles de este barrio. Gordillo Córdoba señaló, Estamos trabajando para dar atención a las necesidades de los Ocosinguenses, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente municipal, Jesús Oropesa Nájera. Con esta obra, hoy damos solución a una demanda añeja, mencionó. Ante esto, los habitantes agradecieron a la actual administración por escuchar y atender esta problemática y refrendaron su compromiso de trabajar con el gobierno para sacar adelante el desarrollo del municipio.